Aquí dice a Nadiuska de, perdón, su hate de Colombia, dice, soy cristiana y mi marido, él es católico, él quiere que lo acompañe a una iglesia católica. ¿Está bien que lo haga, Pastor Juan Carlos? ¿Qué le diría a usted? Me preguntan a mí, ¿verdad? Yo sé lo que van a decir aquí a la izquierda, pero yo diría que usted puede acompañar a su esposo, no hay ningún problema que lo haga. Ahora, obviamente, si usted no cree en el catolicismo, no puede participar de las cosas que ahí vayan a decir o hacer, porque van fuera de lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Pero creo que uno puede acompañar, si la conciencia se lo permite, ¿verdad? Usted es la esposa, me imagino que eso le va a permitir a usted pedir el favor a la inversa, ¿verdad? Si usted va a una iglesia cristiana, le va a poder decir a su marido, acompáñeme a la iglesia también. Y creo que ahí tienen que negociar, ¿verdad? Porque si no, van a tener un pleito constante por ir a la iglesia. ¿A qué feo sería hablar de una familia que se separó por ir a la iglesia? Y eso es lo que hay que evitar, hay que hablar entre ustedes dos. Pero uno puede estar en el lugar, aunque no participe de todo lo que ahí se haga. Yo he estado para sepelios, misas, etcétera. ¿Bodas? Bodas, ¿verdad? Sí, que yo participe de todo lo que la iglesia católica, eso simboliza. ¿De qué dice el pastor? Una pregunta para ti, Juan Carlos. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Tú participaste cuando fuiste de la Eucaristía católica? ¿Por qué tú ves en eso, tomar comunión en este momento? Sí, yo hasta los 16 años estuve en la iglesia católica. Entonces dice todo. Primero acomodamos. La pregunta del pastor delgado es si cuando ha participado, que lo invitan a algún sepelio, alguna cosa. Dios me libre de participar de eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que los elementos se convierten realmente en el cuerpo de la sangre de Cristo. Pero usted no. Pero ellos sí. Pero usted no. ¿Y cómo va a participar yo de ellos si ellos piensan? Por eso no participa él, pero no le afecta a que otros lo hagan en el momento. Yo hago las preguntas que muchos están haciendo. Entonces no me caigan encima de mí. Yo nada más hago preguntas, ¿verdad? Ahora, yo hago preguntas porque lo que yo estoy pensando lo está pensando una cantidad de personas. Entonces, mi pregunta es... El cura cree que me está dando el cuerpo de Cristo. Literalmente. Yo no estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Así que no lo puedo entrar. Pero yo he ido a muchas predicaciones donde el pastor cree una cosa y yo creo otra. Yo lo escucho y él está creyendo firmemente lo que... Pero está hablando de un sacramento que es diferente. Un sacramento que para ellos es fundamental. Claro, claro. Para ellos, pero para ellos otra vez. Ustedes están en la tierra de ellos, no en su tierra. Tienen que respetar las creencias de ellos. Yo no... Pero no, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Pónganse de pie, pónganse de pie. A ver. Mira, hay algo muy profundo ahí en el asunto que mencionó el superpastor Juan Carlos. Yo entiendo el punto de vista de superlonjonadas de que estás en una iglesia y un pastor puede estar predicando algo y pues pasa la comunión y crea una cosa y la otra. Pero no es la misma atmósfera. Entonces hay que tener cuidado. Pero yo personalmente no recibiría la Santa Cena de un sacerdote porque no pertenecemos a esa ola. Entonces también estas cosas, aunque yo no crea en lo que es la transustanciación del cuerpo de Cristo, los elementos, pues hay impartición espiritual en eso. Entonces ahí con superpastor Juan Carlos, pero también tiene la superdonjonada. De acuerdo con Juan Carlos, ellos creen que ese realmente es el cuerpo de Cristo, no es un símbolo. Está bien. Y entonces, y esa es la sangre, bueno, no es un símbolo. Usted no cree, usted no... Entonces es una situación aquí... Bueno, la sangre no se la dan, la copa a usted no... Yo no lo creo, pero es lo que... Mira, vuelvo a Halloween. Hay quien se quiere vestir de angelito y decir, yo no creo que esto activa demonios como años atrás. Pero sí lo activa, porque es una situación de conexión. Entonces no importa que tú te vistas de angelito y no de diablito. Estás participando en algo, lo cual tu corazón en sí rechaza porque has conocido la verdad. Así que creo, yo creo que vuelvo a marcarlo. Yo puedo ir a una iglesia católica, pero no tengo que participar. ¿Qué sentiría la gente de la iglesia viendo al pastor recibiendo la comunión de un sacerdote? A mí me daría vergüenza. No, 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 usted no tiene que hacerlo. Bueno, voy a Halloween porque ha salido el tema Halloween como 40 veces ya en el programa. ¿Qué hacen los jóvenes de su iglesia el 31 de octubre? ¿Celebrar la reforma? La reforma protestante. La reforma protestante. Le estoy preguntando al pastor delgado. Nosotros estamos soplando. La reforma protestante. Diga, a eso hay que darle publicidad. Él no va a mentir. ¿Qué hacen los jóvenes? El 31 de octubre. No es que va a ser una reunión de disfraces. Nosotros tenemos actividades para los niños, cosas que se brincan. Brincaderas, etcétera, etcétera. Comen, vienen payasos. ¿Alguien puede decir que están celebrando Halloween de angelito? Alguien puede decir. Alguien puede decir, pero nosotros sabemos que no estamos celebrando eso. Ese día es el diablo. Ese día es el pagano. Ese día no se puede hacer nada. No, no, no. Ese día no tiene que ver. No, no, no. Estoy diciendo lo que conozco hermanos en Cristo. Yo no estoy hablando de lo que... No, yo lo he escuchado. Yo tengo toda una vida en la iglesia evangélica. Le digo lo que he escuchado. A las iglesias que hacen algo. Ese día, 31 de octubre, que es el día de Satanás. O sea, están vistiéndose de angelitos. Pero están siendo contaminados. El día de Satanás, si tú participas del elemento satánico de la fiesta de él. Ahora, si yo a estos niños, que claramente hay una presión tremenda en ellos. Lo llevo a que vengan a saltar aquí en brincaderas de esto, etc. Y a comer hot dog. Yo no lo veo que está mal. No está celebrando nada. Les está dando más bien una opción para que no se involucren en lo otro. Que ahí lo más malo es el hot dog. Esa es. Mira, este... ¿Por qué? Mira, Roger es un hombre inteligente. Seguimos. Bueno, entonces, Super Orlando, ¿qué piensa usted al respecto de esta consulta? ¿Cómo debe ser mi día a día como creyente? ¿Qué le aconseja a esta persona hacer? Su día a día como creyente debe ser un día centrado, enfocado en la fe. En el único que puede salvar y sanar y transformar nuestras vidas. Y el único que tiene solución para el mundo en caos en el que estamos viviendo. Lea la palabra de Dios. Tome tiempo para hablar con el Señor y para escuchar su voz. Pase tiempo con su familia y añore esos momentos porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. Prospere y trabaje duro. Y gánese su sustento con sus manos. Pase tiempo con sus niños. Tenga una iglesia local donde ir y vea enlace plus todos los días. Dice don Andrés, pastor Juan Carlos, ¿a qué edad aproximadamente Adán y Eva pecaron en el paraíso? ¿Ellos no experimentaron ser niños? La edad se la debo. Por ejemplo, sí sabemos que cuando tenía 120 años Adán, creo, vamos a buscar, que le nació Zed, ¿verdad? Entonces, el número uno, la única referencia así de edad, es esa, ¿verdad? 130 años cuando nació Zed. Entonces tuvo que haber sido antes de los 130 años. Si fue el primero, o sea, Zed habrá sido el primero o pudo haber? No, Caín y Abel hubo antes. Sí, no, pero digamos, pero fueron los primeros, pudo haber habido algo, digamos, de los estos que sabemos, en la edad, pudo haber habido algo. Sí, porque dice que tuvo hijos e hijas, entonces, pudo haber habido muchísimos más. Anteriores. Anteriores, sí, claro. A Zed. Pero a Caín y Abel creo que no, creo que Caín y Abel son los primeros. ¿Te crees? Pareciera, ¿verdad? O al primer varón, al menos los primeros varones, pudo haber tenido hijas antes. El asunto es que ya lo hizo grande, o sea, lo hizo y de una vez comenzó a trabajar, o sea, no tuvo que pasar por párvulo, principiante, adolescencia, juventud. Entonces se supone que ya Adán era un hombre maduro, entonces no pasó por la niñez. Entonces, aunque hubiera tenido un día de vida, ya era un viejo. Bueno, ya era un adulto, digamos, un viejo no, ¿verdad? Pero no podemos decir nada más, solamente de fechas, es el único de esos dos referentes que tenemos. Cuando nació Zed, ya estaba fuera del Edén, y estando en el Edén nos dice, pero nació grande, o sea, Dios lo hizo ya formado, no lo pasó por la adolescencia. Así que Adán nunca tuvo niñez. ¡Hola, hola! ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita, para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal, y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!